López Obrador ya le anda haciendo recomendaciones hasta el jurado de García Luna. Al jurado que está en este momento deliberando en Nueva York, si es inocente o culpable el exsecretario de Seguridad y brazo derecho de Felipe Calderón, recibió esta recomendación del presidente de México. Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto. Porque no puede ser posible que no se enteraran si había cooperación, que se haga una recomendación en ese sentido. Y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas.